Y llevo para ti, tu grupo, Samare, y la reina andina, Mónica Recives. Amiga, te quiero contar, esta pena que me haces llorar. Amiga, me siento muy mal, porque hoy le he vuelto a fallar. Amiga, me siento muy mal, porque hoy le he vuelto a fallar. Dime, amiga, el por qué le fallaste, o la razón que tuvo para dejarte. Cuéntame, si es que tuviste un romance, con ese amor del que tuve contarte. Ese amor para mí fue un juego, y no pensé perder todo por ello. Dime, amiga, ¿qué puedo yo hacer para estar de nuevo con él? Un consejo de amigas de dos, búscalo y pidele perdón. Si te quiere, regresará, y con el tiempo te perdonará. Amiga, te quiero contar, esta pena que me haces llorar. Y me haces llorar, amiga, me siento muy mal, porque hoy le he vuelto a fallar. Dime, amiga, el por qué le fallaste, o la razón que tuvo para dejarte. Cuéntame, cuéntame, si es que tuviste un romance, con ese amor del que tuve contarte. Un consejo de amigas de dos, búscalo y pidele perdón. Un consejo de amigas de dos, búscalo y pidele perdón. Y con el tiempo te perdonará.